Hola, visito y visita ¿Qué? ¿Cómo estáis hoy? Pues yo estoy mucho mejor menos mal porque malientes días he pasado tenía el cuerpo más malo vamos y me he gustado ya tengo el pelo casi seco, he estado editando y ahora me voy a poner a maquillarme pero digo antes tengo que abrir el vídeo para mi visita y mi visita que por favor pido colaboración por favor familia en este vídeo de aquí le tenéis que dar like porque es que tengo que maquillarme tengo una cosa preparada chulísima pero por favor dale like si no no me deja tenemos que llegar a los 50 familia, como sea pero tenemos que llegar nosotros podemos y bueno pues después voy a salir a comprar voy a salir a comprar carne picada si es que es la tienda de aquí al lado de mi casa porque quiero hacer macarrones con carne ¿vale? y familia tengo que salir también a la farmacia porque las ampollas de mi niño todavía no las he comprado y todavía he comprado el viburcol porque le duele la boca y ayer hizo mi niño un dibujito lo aguardé porque fue el día del niño hicieron un dibujito y también ayer fue su cumple mes cumplió 14 meses mi niño me da una pena pero a la vez una alegría los los visi mamis los visi papis me entenderéis que da pena pero también da alegría de verlo crecer y bueno pues voy a maquillar a mi familia ahora os veré bueno pues ya me he maquillado y he salido a comprar a la tienda y he comprado la carne picada de pollo y he visto estas croquetas de pollo con jamón y las he comprado también para hacer la de segundo y las voy a meter ahora en el frigorífico y todavía sigue exportando este vídeo al ordenador que he tenido que actualizar lo que es el programa de edición y me he tardado ahora muchísimo más y me estoy quedando sin batería familia así que os voy a dejar porque claro esto se va a apagar ahora y no me está perpadeando ya la luz así que os voy a poner a cargar visito y visita ya estamos en la casita familia es que hemos salido a recoger al niño la guardería ya son ya son a ver si os lo puedo enseñar ahí lo tenéis y esta es mi caza situación actual de como tengo la caza ahora mismo ¿vale? estáis atentos ¿no? vale situación actual muchos juguetes por el suelo ahí ¿qué os parece? ¿eh? ¿qué os parece? ¿qué? tiene el caballo ¿no? ¿qué quiere? ¿cómo hace el caballo? tomalo tú en el sofá bueno ya he cogido el coche y la he dejado por ahí fuera yo mantengo esta puerta cerrada porque tengo el radiado puesto pero es que el niño quiere salir entonces ahora tengo que abrir ahora está abogando con el trachón y no esta en una edad que no lo puedo ver solo anda ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿cómo hace el caballo? corriendo que sí y bueno que ya estoy bien como podéis ver gracias por los comentarios en el vídeo anterior de que me ponga mejor gracias que cariño ¿qué? ¿qué quiere? toma ¿cómo hace el caballo? hace ¿qué? ¿qué hace el caballo? ¿qué hace el caballo? ¿qué hace el caballo? pues bueno pues voy a estar aquí con él porque no me va de agravar mira que tiene juguete que tiene el camión tiene el tracho tiene el coche tiene el piano tiene el andador tiene otro coche tiene el globo pues nada él quiere uja siempre con lo mismo ¿eh? ¿qué es? pues que la madre está en el suelo tirada con él claro y no la deja grabar cuando puede grabar no puede grabar tampoco porque tú no le dejas a la mami grabar pues bueno familia voy a seguir aquí con el besito que me parece a mí que va a hacer de su chacha porque ya está observando cosas para coger ¡ay, ay! que me pilla que me pilla ¡ay, ay, ay! suelta Hugo que me pilla ¡ay, Dios mío! ¡cuidado! hago el trastor pues bueno me seguí aquí jugando con él pues bueno familia que ya son las nueve de la noche estoy en bata porque hace un frío aquí arriba en la cocina impresionante y no he podido grabar más porque claro he estado esta tarde con el niño y me era imposible de grabar además que estaba sin sozo porque me he dado cuenta que le está saliendo la muela del otro lado así que está el pobre le tuve que dar mi funda y todo tenía los fundos de conejito pues se la he tenido que dar para que la mordiera porque estaba porque estaba el pobre y bueno nosotros vamos a comer los macarrones que me han quedado este mediodía que he hecho macarrones y os voy a enseñar mi plato y el de jose y estoy haciendo también pinchitos porque no me esperaba que hoy fuera a comprar croquetas croquetas que no me sale ay dios mío como estoy no me esperaba que le fuera a comprar croquetas entonces pues saqué los pinchitos anoche para que se descoelaran y lo estoy haciendo al niño le he puesto para comer un potito pero que trae trocitos de comida que normalmente no los quiere entonces le he sacado un poquitín y el segundo lo que habéis visto son los macarrones después se va a comer un yogur a ver si es mucha comida pero no se lo va a comer todo amor lo aseguro que no se lo come todo que lo único que se va a comer va a hacer un poquito de potito así que se lo come tres o cuatro macarrones ensarteado el yogur que le encanta el yogur por la noche le encanta y el bibi que el bibi el bibi por la noche no le puede faltar y va a caer reenvío y estos son nuestros platos ¿vale familia? este es el de José y este es el mío yo le he dicho que este que a él no le gusta y este es de los pinchitos que yo no sé porque bueno será por la especie que tiene echado los pinchitos y o se pone lo que es el aceite negro y esta tarde he estado viendo la película con Ed de Shrek y le ha gustado al principio de la película que salía el burro y eso el arno vamos y eso le ha gustado ahí y la croqueta que he comprado hoy en la tiendecita esa de aquí del lado de mi casa están buenísima pero buenísima que están las croquetas de pollo y de jamón y aquí viene mi perra para arriba ¿eh? con el olor de la sartén de la que estoy dando la comida que sí claro y os tengo que decir también que mi padre se ha regulado con la tensión hay veces que la tiene harta y veces que no que yo me la tomé el otro día y la tenía baja y pues no tengo más nada que decir no me gustaría aburrir no sé si haremos algún reto más o no sé este fin de semana porque lo tengo que pensar a ver si podemos hacer algún reto por ahora no tengo nada visto porque no he tenido tiempo pero ¿y si hacemos este fin de semana las recetas de José? yo creo que sí se lo voy a proponer para que lo haga la otra vez lo decidió solo pero esa vez se lo voy a decir yo a veces quiero hacer lo de las recetas de José a ver qué nos hace esta vez y bueno familia pues voy a seguir aquí a mi ritmillo ah que tengo que recoger también lo que es la bañera de las cosas del niño de haberse bañado ¿veis? ahí están los juguetes ah las garrafas las ponemos para ahorrar agua la ropa la ropa sucia que por cierto la voy a recoger la voy a sellar para lavar no me voy a venir bueno estoy enciendo la luz y encender la luz para que me vean este es el lavadero vamos que el lavadero lo tengo y es un desastre ¿vale? y no lo voy a enseñar por eso esperamos yo supongo que en todas las casas es igual que nos liamos y ya mete cajas y cajas y cosas y y solo tenemos igual a ver y mañana me toca levantarme temprano seguro porque José tiene que entrar a trabajar a las 7 y esperemos que el niño se levante como se despertó el otro día que se despertó se despertó la semana pasa a las 7 y media esperemos por favor que se desperte a las 7 y media porque si no me va a tocar madrugar y mañana José no sé si saldrá de trabajar a las 2 y cuarto o saldrá más tarde pero si no de pronto está con nosotros y me toca la mañana llevar el niño también a la guardia y ah nos lo he contado es que resulta que yo no estoy llevando ahora al niño a la guardería porque tenía una uña encarnada y me la he quitado yo me la he quitado yo solita y tengo ahora mismo el dedo pues sin uña la mitad del dedo no tengo uña entonces claro para pisar el peda del embrague que es el que tengo fatal pues va a ser que no es que resulta que iba al médico y el médico me decía que lo que yo tenía era pie de atleta la primera vez que yo lo puse ¿sabes? pie de atleta esa vez por lo visto una enfermedad o no sé que te entra en invierno de tener los pies con calcetines y eso y zapatos cerrados pero claro me mandó una crema para eso y yo tenía la mayoría de los dedos lo tenía así y esos dedos se me curaron con la crema pero este dedo resulta de que no entonces claro me dolía y me dolía entonces pues lo que lo que hice fue de bueno no os voy a decir cosas porque sé que es un poquito esquerosillo y la verdad que prefiero no decir nada para no asustar a la familia porque vamos que pase lo mío ya está vale ustedes me entendéis y mi madre vino ayer que no lo grabé porque estuve con el niño pero vino y estuvo viendo la la serie de walkie me porque mi madre también está enganchada a los walkie pero mi madre no tiene para verlo entonces claro se viene aquí a mi casa y lo ve pero claro viene cuando veáis ya un montón de capítulos porque a ella no le gusta quedarse con la intriga y esta mañana también me he puesto a ver una serie que es la que yo estaba viendo que lo enseñé la de por 13 razones y me han recomendado que vea también la de las chicas del cable pero no sé no sé si ve las chicas del cable o no y bueno pues ya he tenido una charla con vosotros que me voy a poner a recoger los juguetes del niño de la bañera mientras que se hace la otra tanda de pinchitos y y nada después pues cerraré el vídeo o si haremos algo no sé ah pues estamos viendo también otra serie que se llama ¿cómo es? Mindhunter Mindhunter mi inglés no es muy bueno ¿vale? pero yo espero que me entendáis están en Netflix y es una serie que va de del FBI que está expirada en los años 70 y claro como son del FBI pues ellos lo que hacen es meterse o intentar meterse en la mente de los asesinos está muy sura la serie al que le guste ese tipo de serie os la recomiendo lo que pasa es que tienen muchos salotes eso sí y no me hace mucha gracia eso pero bueno os la recomiendo y bueno vamos a recorrer los juguetes de la bañera visita y visita que ah no si se me olvidó completamente de cerrar el vídeo y lo cierro ahora por la mañana estoy limpiando la casa que hoy tengo la fregona y el cubo y digo claro porque he metido los vídeos en el ordenador y digo no me he despedido de los visitos de la visita pues vamos a despedir y bueno familia pues que espero que os guste el vídeo que lo compartáis por favor que que de verdad gracias por vernos un día más y que eh hoy me pondrá graba también pero vamos quería cerrar el vídeo bueno familia que os queremos muchos besitos muah ¡Gracias!